El Indio Chucho Chucho era un cipotón, indio, nacido en la montaña. Su vocabulario era muy reducido y hablaba rematadamente como indio de la montaña. Era joven, enamorado y algo pícaro. Le encantaban las muchachas. Por eso fue que cuando llegó a aquel valle y miró a la amarillita, hombre, todo fue verla y se enamoró de ella. Chucho hablaba como dundecón, pero no era dundo. Y los papas de la amarillita no eran muy entradores que dejamos. Pero con todo, un día cuando la amarillita estaba en la cocina de la casa tostando maíz, Chucho llegó y le habló. Buenos días, le dé Dios, Marillita. Buenos días, Chucho. ¿Sabes mi gracia, Marillita? Sí, sí. Yo sé que te llamas Chucho. Marillita. Es que yo quiero decirle algo a usted. Y ahí pues, decilo, Chucho. Decilo. Pues, yo quisiera... que me lo quisiera por tu amor. Vos sos loco, Chucho. Me acabas de conocer y ya venís con tus tonteras. No, es que yo quisiera que me lo quisiera por tu amor. Mira, Chucho, no puedo. Y tené cuidado que te puede oír mi tata. Y mi tata es muy bravo. Marillita. ¿Y si yo bailara como Chompipe? ¿Qué? Me lo quisiera por tu amor. ¿Y para qué quiero yo que bailes como Chompipe? Ah, pues, oírme, pues. Y si yo... Si yo te lo dijera, Marita, que te voy a comprar una peineta y un prendedor, me lo quisiera por tu amor. No. Yo tengo peineta. Y tengo prendedor. Ah. Entonces, Marita, voy a pensar algo otra cosa para que me lo quisiera por tu amor. Voy a pensar algo otra cosa. ¡Ay! Sarapia. ¿Ah, sí? Veo que el tal Chucho ese anda rondando a la Marita. ¿Ah? No me gusta nada. No me gusta. No tengas cuidado, Mauro. ¿No ves que él es medio dundito? Dundito y todo... No me gusta. Para las cosas que yo he visto. ¡Ah! Yo he visto dundos más dundos haciéndole trastadas a las muchachas que son más dundas que los dundos. No, 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 no. No, 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 no. Pero, niño, niño, es el colmo que desconfía de un pobre dundito. Te digo que le tengas cuidado. A él estaba bailando como Chompipio a la Marillita mientras ella tostaba el maíz para el pinol. Ah, sí, la Marilla goza con eso, Mauro. Sí, goza con todo. Ella se burla de él. No, 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 Serapia. Si vos sos tan confiada que vas a esperar que le hagan la trastada a la muchacha, yo no. Voy a ponerle atención a ese tal Chucho. Conmigo no juega ningún vivo. Y mucho menos un dundo que se llame Chucho. No, 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 no. Yo tengo demasiada experiencia y sé... sé lo que es la vida, no. No, no, no. Ay, no seas ridículo, Mauro. No seas ridículo. Cuido lo mío. Y la Marita es mi hija y tengo que cuidarla. Déjame a mí. Déjame a mí encargarme de ese dundo. Y fueron pasando los días y Chucho no se olvidaba de la amarillita. Diario llegaba a la casa mientras la muchacha tostaba el maíz y lavaba el nixtamal. Y Diario le hablaba y le pedía su amor. Y la amarillita se reiba y gozaba con él. Sí, con las ocurrencias de aquel indio. ¡Ajá, amarillita! ¿Totando maíz? Sí. Sí, Chucho. Totando maíz. Marillita. ¿Qué hago yo para que Milu quisiera por tu amor? Pues nada, Chucho, nada. Ay, Marillita. Yo soy capaz de cualquier cosa para que Milu quisiera por tu amor. Por ejemplo, ¿sos capaz de qué? ¡Ah! ¡Ay, Marillita! ¿Qué? Si vos Milu quisieras por tu amor, yo me treparía a ese palincón grandote. Ajá. Y me dejaría venir desde arriba. ¡Buroncón, buroncón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Marillita. Si yo lo hiciera eso, Milu quisiera por tu amor, Marillita. ¿Y para qué te voy a querer muerto, Chucho, ah? ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ni que me suba el palo y me dejes caer buroncón, buroncón. Ni así me lo darías por tu amor. No, porque si te caes del palo ya es que ya es muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Es verdad. ¡Ja, ja, ja! Es verdad. ¿Para que de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para que Milu quisiera por tu amor? ¡Ja, ja, ja! Ahí está otra vuelta el tal dundito que dicen ustedes. Y miralo. ¿Miralo? Nada malo están haciendo. Nada malo. Nada. Nada. ¿Ya tocó? Eh, ya, sí, ya le tocó el pelo. Miralo. ¿Ah? Y el dundo le toca la trenza. y le agarra la mano, ¿te fijás? Jesús, Mauro. La amarillita está bromeando con él. De broma en broma cuando acordé a los nueve meses pipona. Pipona. Vas a estar chineando, nieto, a los nueve meses por estar jugando de broma en broma. Y para colmo te va a salir dundo. Ay, no seas exagerado, Mauro. No seas exagerado. Te digo que el dundo no me la hace buena. Miralo. Miralo cómo se le arrima, ¿eh? Parece sopilote chocado, ¿eh? Miralo, miralo. Ahora ya le eché el brazo por el cuello, miralo, miralo, ¿eh? Y le está tocando la espalda. Empieza a bajar la mano, eso está malo. Está malo, malo, malo. Pero no ves que el dundito es enamorado de ella, ¿eh? Solo por eso. ¿eh? Mirá, mirá. No, 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 no. Qué mano más tocan bulita tiene ese dundo, miralo. Eso, Mauro. No, y solo porque el dundo ya se va a estar dejando manosear. No, no, no. Pero si no la está manoseando. No, qué va, no, qué va. ¿Y qué es lo que le está haciendo? Miralo, miralo. Parece que la está lijando como hachigüe, mirá. No, 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 yo no sé qué más quieres que le toque. Ya, no, si ya no le hace falta nada. No me fregué. No, 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 no. Ese dundo se hace el dundo. No, 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 no. Mañana mismo arreglo esta situación, mañana mismo. Yo sé cómo me lo quisiera por tu amor. ¿Qué? Yo sé cómo me lo quisiera por tu amor. Ajá, ¿cómo crees que yo te lo quisiera por tu amor? A ver. Oíme, Marillita, si yo te lo hiciera, si yo te lo hiciera unos versitos verseados, me lo quisieras por tu amor, Marillita. Ah, unos versitos verseados. Sí, sí, unos versitos verseados. Te gustaría, Marillita, me lo quisiera por tu amor. Ah, pues, pues sí, Chucho, si me lo haces unos versitos verseados, entonces sí. A mí me gustan los versitos verseados. Bueno, entonces, mañana te voy a traer unos versitos verseados. Y entonces, Marillita, ¿qué? Vos me lo vas a querer por tu amor. Mañana te traigo los versitos verseados. Mañana, mañana te los traigo. Había en el valle un poeta muy famoso que hacía versos por encargo, como muchos poetas que yo conozco, pero de los que no quiero decir el nombre. Este poeta se llamaba Policarpo y el dundito Chucho pensó, Vieron de Policarpo el poeta. Él me hace unos versitos verseados. Sí, unos versitos verseados para que la Marillita me lo quiera yo. Sí, Vieron del poeta. No. Ajá, Chucho, de modo que vos querés unos versitos verseados. Sí, pues sí, unos versitos verseados para que la Marillita me lo quiera yo. Me lo dé su amor. Cómo no, hombre, yo te voy a hacer los versitos verseados. Claro que sí. Por ejemplo, oí este. Yo soy un gavilancito que ronda tu cocina. Soy el puntal de tu inquina y el canto del ruiseñor. Qué lindo, qué lindo. Te gusta. Está bonito. Bueno, pues cae. ¿Ah? Te cuesta 10 pesos. Ajá, bueno, entonces yo pago los 10 pesos por los versitos verseados. Eso es porque se trata de un gavilán. Si fuera un pocoyo te cuesta 5, pues el pocoyo es muy feo. Ah, bueno, pues ya está. Ahora, si ya querés diciéramos ya de águila, eso te cuesta 20. Pero, ¿cuándo vas a ser águila? Bueno, pues. Ahora te puedo poner uno de zanate, pero ¿quién te va a hacer caso, hermano? Este, este el gavilancito está bueno para vos. 10 pesos. Sentate un momento para terminar. Sentate que te termino yo los versitos verseados. Sentate. Y el poetastro aquel que ni en jabonayo me lo trago le preparó los versitos verseados. Eran para la amarillita y es que Chucho estaba tan enamorado de ella hasta que escupía chirricada que estaba con ella. Fue así como aquella tarde llegó otra vuelta donde la amarillita que estaba tostando el maíz para el pinol. Buenas tardes, Marillita linda. Y ya otra vez tostando maízito. Marillita. ¿Qué? Te traigo los versitos verseados que te prometí. ¡Ah, sí! ¡Qué lindo! A ver, quiero oírlos, pues. Quiero oírlos, sí. Oí, pues. A ver. Oí. A ver. Yo soy un gavilancito que ronda por tu cocina. ¡Ah! ¡Ah! Soy el puntal de tu inquina y el canto del ruiseñor. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo verso! Ahora sí, ¿verdad, Marillita? ¿Verdad que me lo vas a dar por tu amor? Pero seguí, Chucho. Seguí con los versitos versiados. ¡Ay, qué lindo que estás! ¿Te gusta, Marillita? Sí. Sigo, pues. Sigo, pero... Pero si me dejas tocarte el pelo y abrazarte, Marillita. Así, ¿ves? Así, Marillita. Y el dundo la tenía bien apercollada. Sí. Que soy tu culuncho, que soy tu canchuncho. La abrazó por la cintura y... le acariciaba las trenzas. Le tocaba los labios, la naricita respingada y mientras le seguía leyendo los versitos versiados. Seguí, Chucho. Seguí. Soy un gavilancito que ronda tu porvenir. Soy el clavel en tu pelo, el arandel de tu huipil. ¡María! ¡María! ¡Ay, mamita linda! ¡Mi papá! ¿Cómo es la cosa, Chucho? A ver, que sos un gavilancito que ronda el porvenir de la marita. No, es que le estaba leyendo unos versitos versiados. Sí. Sí. ¿Y cómo dicen los versitos versiados? Ah, este... Que sos el clavel de su pelo. que... Sí, sí. Y el arandel de su huipil. ¿El qué? El arandel de su huipil. Te ha vuelto arandel. ¿Ah? No hacía el verso. Miradundo del demonio. Con que sos el clavel de su pelo. Sí. El arandel de su huipil. El gavilancito que ronda por la cocina. Sí, Dios. Clavos, pernos y arandelas te voy a dar yo, ¿eh? Te me vas de aquí inmediatamente. No quiero gavilancitos que ronden nada ni que anden con su arandela. Tomá, Tomá. Tomá, tomá. Tomá, tomá. Tomá. Y vos marías a tostar el maje, ¿eh? Nada de gavilancitos con plumas o sin plumas, ni de claveles en tu pelo, ni de arandelas en tu huipil porque no me gustan las arandelas, ¿eh? Pero, papá, es que, no, si solo me estaba leyendo una versita perciada. no quiero versitos perciados, se acabó, ¿eh? Se acabó. Esos versitos perciados revientan a los nueve meses con todo y la arandela y el huipil. No, 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 se acabó, se acabó. Por algo lo decía el viejo, guicho, el gallo viejo con el ala mata, y onda, el gato no come gato, guicho. Los versitos versiados revientan a los nueve meses, aunque el que los diga sea un dundo. ¿Estás claro, guicho? Experiencia es experiencia, hombre. ¡Ahí no, ven!